Hey, relax, oldest group forever Aunque pase el tiempo, te quiero tanto Y eso tu lo sabes, mi chicanita Porque desde amor quedaron las huellas Bien marcadas en la arena de la playa Chale, donde el verano atrapaba el viento Encerrado en un silencio, solo tu y yo Donde el destino nos cruzó, fue cuando nos conocimos Y desde allí, tu eres mi luna, mi sol, mi estrella Mi linda flor, que cuido con amor La que cubrió mi corazón, de tantas heridas De la vida, pues yo no tengo razón para olvidarte Mi chicanita, tú eres lo mejor que me ha pasado Porque fuiste tú la que borraste este triste pasado Cuando yo estaba bien perdido Tú me regalaste tu amistad, tu sonrisa Y ese amor tan sincero, tan real y verdadero Cuando este corazón solo estaba lleno de amargura No tenía esperanza alguna, solo vivía Noches oscuras, de botellas y locura Yo he escondido, pensando en el olvido Por eso ahora te lo digo Tú eres mi tesoro, mi cielo Te quiero, te quiero tanto Y lo expreso en mi canto Y lo expreso en mi canto Chicano Music Camilo Oddi Oddi Rato Romantirato Dedication Love Manarelle ium 쿡 Cheguita Quanta Quanta Quanta